Hola leccionauta, es para invitarte a esta maravillosa experiencia de la lección divina. Es para que te encuentres con Jesús y también para que lo encuentres en la Sagrada Eucaristía. Esto es para hacer una relación más íntima con Él. Soy de Panamá, mi nombre es Lili B. Morales y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores Arreiján y pertenezco al equipo misionero Kerigma. Este taller de leccionauta nos ha ayudado bastante para entender la misión como es para la misión continental de toda América y del mundo. Gracias.